que petro y ortega celebraron un trato ortega el tirano de nicaragua y nicaragua es el país que nos está dejando sin mar entonces cuál es el trato que hay entre los dos que nos quita 70 mil kilómetros cuadrados de mar a los colombianos pues por ahora lo que se va conociendo doctor fernando sale de una publicación de un medio de comunicación llamado 25 confidencial de nicaragua donde el orteguismo dice que hay una negociación con gustavo petro y dice el orteguismo que lo que hay que hacer aquí es cumplir con la sentencia no ponerse a negociar william grigsby bado se dice que es uno de los de los orteguistas orteguianos como los llamarán ellos bueno de los del régimen más firmes con 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 ortega afirmó el lunes en su programa sin fronteras se llama el programa de de radio la primerísima que la negociación propuesta por petro usando a mensajeros a quienes no identificó es que colombia reconocería el fallo de la haya favorable a nicaragua desde el año 2012 de los 70 mil kilómetros cuadrados a cambio de que le entreguen a los tranqueros se refiere a los presos políticos que están en las cárceles de chipote entonces es lo que dice este señor que dicen es uno de los propagandistas más importantes del régimen de ortega en nicaragua se les preguntará al señor canciller si esto es cierto si esto tiene que ver con que se hubieran levantado de la mesa recuerde comunicado de la cancillería donde decía que había unos asuntos muy importantes que se estaban tratando y que por lo mismo nos hacían públicos se tratará de lo mismo no lo sabemos el confidencial william grafby ahí está para que ustedes lo puedan revisar las declaraciones ya se las comparto para que en redes sociales se pueda mirar de qué estamos hablando a maría y la sentencia que viene no porque usted se refiere a la sentencia que ya nos quitó una cantidad de agua sobre el océano atlántico en las vecindades de san andrés provincia y santa catalina pero viene otra sentencia que es peor que es peor que es más grave sería terrible perderla y petro negociando que ese negocio sobre una sentencia no se negocia nada la sentencia la dictan y a cumplir la sentencia nos van a dejar sin mar esperamos que el canciller y el señor presidente expliquen alguna cosa de estas o por lo menos que salgan a negar esas afirmaciones que hacen a través de los medios nicaragüenses así Gracias por ver el video.